Buen día, apreciado estudiante. En el presente video aprenderemos a cómo modificar el perfil de nuestro campus virtual. En nuestros cursos virtuales siempre encontraremos el perfil, pero en caso de querer modificarlo siempre es necesario modificarlo desde la página principal de nuestro campus virtual, es decir, la que tengo en este momento. Para ello vamos al link de perfil. Cuando vaya a su perfil encontrará una imagen de color amarillo y generalmente encontrará estos cuatro datos. Editar la información de su perfil es muy esencial, tanto para sus tutores como sus compañeros quienes comparten los cursos con usted, ya que ellos van a requerir observar los datos de contacto. Para actualizar nuestro perfil vamos a editar información. Allí observaremos los siguientes elementos. Dirección de correo. Este campo debe tener la dirección de correo suya. Asegúrese que esté bien escrita. Igual la ciudad y el país. En el espacio de descripción es donde usted podrá editar gran cantidad de su información. Es recomendable que coloque una breve descripción suya, el SEAD al que pertenece y el programa al que pertenece. Asimismo puede agregar otros datos que considere esenciales. Asimismo es importante que coloque datos de contacto, como su celular, correo personal, institucional, Skype, entre otros. Finalmente va a seleccionar una imagen de contacto. Obviamente esta imagen debe pesar menos de 2 megas, así que es muy importante que escoja bien la imagen que va a subir. En este caso tengo una imagen y voy a reemplazarla por otra. Voy a seleccionar archivo. Lo busco en mi computadora. Puedo colocar una descripción de la imagen. Y le doy a actualizar información personal. En este caso, como no edité nada de mi información, todo queda tal y como estaba anteriormente. Cambié mi fotografía. Es muy importante que su foto siempre quede bien clara. En este caso, esta foto no me sirve. Tengo que utilizar otra. Muchas gracias, apreciados estudiantes.